Salve pues dice, me dicen el coyote con la balanza y échale compagando. Que confundo lo bueno con lo malo y es verdad y que nunca he sabido apreciar lo que me das. Que tú buscas a alguien que sea fiel y yo no soy de una sola mujer. Te comprendo, pues no eres la primera que se va y hace tiempo soy amigo de la soledad. Mis mujeres me han querido cambiar, pero nunca lo van a lograr. Me dicen el coyote porque nadie me ha domado, me duermo entre las flores cuando me siento cansado. Y si alguien me persigue para tenerme encerrado, cuando viene a buscarme ya me fui pa'l otro lado. Me dicen el coyote porque vivo solitario, cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando. Me dicen el coyote que vive en los escenarios y aunque me ven sorriendo de dolor estoy oyendo. Te comprendo, pues no eres la primera que se va y hace tiempo soy amigo de la soledad. Mis mujeres me han querido cambiar, pero nunca lo van a lograr. Me dicen el coyote porque nadie me ha domado, duermo entre las flores cuando me siento cansado. Y si alguien me persigue para tenerme encerrado, cuando viene a buscarme ya me fui pa'l otro lado. Me dicen el coyote porque vivo solitario, cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando. Me dicen el coyote que vive en los escenarios y aunque me ve sorriente de un dolor estoy oyendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!